Retransmisión ofrecida por Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica Camp, Pirotecnia La Traca, Piscinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntament dels. Saludos, muy buenas noches desde la Plaza de Valls cuando son las 9 menos cuarto de la noche de este 8 de agosto del 2022. Estamos preparados aquí en Teleelch para la retransmisión de la entrada a Mora. Por fin recuperamos los desfiles de Moros y Cristianos después de dos años de parón, aunque la asociación festera no ha mantenido las calles en silencio durante este tiempo. Hemos escuchado el sonido de los timbales retumbar por las calles de Elche y hoy lo van a hacer al son de la Marcha Mora que vamos a vivir en directo. Me acompaña Paco Martínez de la Comparsa Astures, un buen amigo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme. Y nadie en la asociación, gracias por traerme no solamente a un festero conocedor de todos esos pequeños detalles que aquí nos gustan Teleelch siempre compartir, sino a un amigo al que aprecio especialmente. Igualmente te digo, Salva. Yo creo que vamos a vivir una noche mágica. Bueno, yo creo que vamos a vivir una noche muy especial. Vale, me vais a perdonar si yo al principio me emociono, pero es que es normal. Si me permite Salva, yo creo que sería una buena cosa hacer un recordatorio para todos aquellos festeros que ya no están con nosotros. Pues sí, empezar recordándoles. Exactamente, aunque la asociación todos los años puntualmente empieza las fiestas con la misa de difuntos en homenaje a todos aquellos festeros y amigos que no están con nosotros, pues yo creo que este año con más motivo hacer este recordatorio. Yo recuerdo, porque han pasado tres añitos, parece que no, pero el último desfile fue en el 2019 y parece que fue ayer porque Teleelch lo hemos tenido que poner en más de una ocasión para hacer fiesta. Pero bueno, eso no quita que los que estemos lo tenemos que disfrutar por los que ya no están. Claro que sí, por eso he empezado con este recuerdo, porque lo que tenemos que hacer, creo yo, es disfrutar esa añoranza que llevamos tres años sin poder oír las marchas voras, los pasodobles, las marchas cristianas, en fin. Mucho ha cambiado también la forma de hacerlo, porque cuando, la última vez que retransmitimos, había menos gente en la plaza de Baix, que había menos gente, la plaza es la misma, aunque ha cambiado un poquito la configuración. No sé, Paco, ¿qué te parece con la petonalización el blancor que tiene? Bueno, no cabe la menor duda que es mucho más espléndida. Y desde aquí, desde este set que tenemos de Teleel, que es un balcón privilegiado, pues ya pueden ver ustedes cómo está el ambiente en esta plaza. Entonces, todo esto ayuda y mucho. Desde luego que sí. Nosotros, antes justo de comenzar esta retransmisión, lo que vamos a hacer es saludar a nuestra compañera Miriam Quesada. Miriam, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues encantada de estar aquí pisando la plaza de Baix un día más. Y muy bien arropada por la gente, que vemos que ya se van acomodando y que los sitios, por supuesto, en nada se van a ver todos repletos de gente y no van a haber sillas vacías, no van a haber huecos, salva. Bueno, pues aprovechando que tú estás ahí en el centro de la plaza de Baix, te voy a pedir Miriam que te acerques a la tribuna porque todavía no han llegado todos los invitados, pero sí que vemos a una persona especial que es la presidenta de la Unión de Pueblos Festeros de la UNDEF. Y vamos a saludarla ahora cuando estés con ella. Pues nada, exactamente, voy a ir a buscar a Pepa Prats, que así se llama, nos va a recibir y que nos cuente un poco cuál es su papel aquí. Así que si me queréis acompañar, yo me voy en busca de Pepa, que no se me vaya porque la veo bien acompañada. Y mientras nosotros vamos a decir que los pueblos festeros están todos unidos a través de esa asociación de la UNDEF de la que el chef forma parte y también es una forma de hacer turismo, de exportar nuestra fiesta, nuestra cultura y las tradiciones. Efectivamente, es una forma y además esto ayuda a que entre los mismos pueblos festeros nos apoyemos los unos a los otros, tanto a la hora de diseñar un boato, el tema de trajes, lo más fundamental, las bandas de música, la composición de las marchas, esto la UNDEF nos da pues mucho juego. Sí, pues vamos a ver, Miriam, estás ya con Josefa Prats, con Pepa Prats, la presidenta. Exactamente, Salva, pues ya estoy aquí, le vamos a dar la bienvenida. Primero, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Pepa es la presidenta de la UNDEF, creo que lo he dicho bien, Pepa. Sí, la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristiano, UNDEF. Por lo tanto, tienes un papel muy importante que es el de representar a nivel nacional todas esas entes festeros. Cuéntanos cómo se vive, porque hemos tenido años de parón, pero claro, ya estamos de vuelta. Sí, tengo mucho trabajo en el tema de que a partir de marzo esto empezó todo y es como los feriantes, de pueblo en pueblo, pero yo prefiero esto que no los dos años que hemos pasado muy mal, muy mal. Bueno, ¿hacemos un pequeño corte o seguimos? Miriam, muchas gracias por estar ahí, dale las gracias a Pepa Prats por atendernos en directo en TLEDX. Está a punto de llegar el abanderado, de hecho lo vemos ya en el puente de Canalejas, así que vamos a reconfigurar todo para esta retransmisión de la entrada. Ahora hacemos una pausa muy breve y enseguida volvemos con el abanderado de la acción festera aquí en el centro de la Plaza de Maís. El Rey de la Fibra con las fiestas de Elche. Somos la única empresa de fibra óptica que llega a todas las pedanías y a todos los barrios. Puedes encontrarnos en Avenida de Alicante 79, en el Centro Comercial Lallup y en La Hoya. El Rey de la Fibra os desea felices fiestas. ¡Qué tranquilos estamos! Por fin nos hemos decidido a poner alarma en casa y en Domosegur nos han dado una solución para lo que necesitamos. Y es que en Domosegur son especialistas en domótica y seguridad, en alarmas y en cámaras de vigilancia. Domosegur, Óscar Esplá 8, en Elche, 966671898 El paraíso está más cerca de lo que piensas. Conviction Beach Club, en la playa del Carabasí, Elche. Ferretería a la llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería a la llave. A por otros 100 años más. Ferretería a la llave. Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones. Desde el bautizo hasta el colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche, Calzados Rodríguez. Especialistas en calzado infantil y para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche, Calzados Rodríguez. Los niños de experiencia. Medicina estética, tratamientos faciales y corporales, traumatología, medicina general y familiar. Clínica CAM. Primera consulta en medicina estética gratuita. Te esperamos en Reina Victoria, número 21, Elche. Síguenos en redes sociales Clínica CAM. En Rivera sabemos lo importante que es tu salud. Hospital Universitario del Vinalopó. Un centro público con 50 especialidades y servicios a tu alcance y sin tener que desplazarte a Alicante. Si no quieres esperar meses para tu consulta o intervención quirúrgica, infórmate en el 96-667-9611. Hospital Universitario del Vinalopó. Elige Rivera. Salud responsable. Ya está aquí la alborada. Y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo, Tracamán. En La Traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más, para celebrarlo por todo lo alto. Y para los más pequeños, también los mejores petardos, bombetas, bengalas, truenos, americanos. Estamos en la Casa Azul y en latraca.es. Piscinelia. Son ya 16 años de experiencia en el mantenimiento de comunidades, piscinas y limpieza de empresas. Proponemos soluciones innovadoras y sostenibles. Contáctanos en piscinelia.es y en el teléfono 696-53-63-53. Después de dos años de restricciones, por fin este verano vamos a poder disfrutar de unas fiestas patronales con todo su esplendor. Por eso, desde Ciudadanos, os deseamos felices fiestas. Bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores y vaporizadores. Para el jardín y la playa, tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras y tras al ajetero del día, descansa en los mejores colchones viscoelásticos. Tiendas Anticris del Castor, donde se hacen realidad tus sueños. Amuebla tu casa con las mejores calidades y a los mejores precios. Ya están así de nuevo las festas de Elx. Desde el Grupo Municipal de Compromís por Elx, vos animen a vibrar en la Nít del Alba, a emocionaros en el misterio de Elx, a celebrar todos los actos festivos y culturales que los 6 festas de todo el municipio celebren durante estos días. ¡Bones festas! Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores, número 37, zona Puertas Coloradas, y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47, en el Parque Francescanto. Las fiestas son essenciales para nuestra cultura, para la nuestra economía y, en definitiva, essenciales para la vida. Cal recordar, además, que son unas celebraciones reconegudes alrededor del mundo. Este trabajo es gracias a los esfuerzos infatigables de estos festas. Junto a ellos, todas y todos, vamos a hacer estas las mejores fiestas. Y, desde Compromís, esperemos que lo hacéis con alegría, con respeto y con amor por las fiestas de Elche. ¡Buenas fiestas! Pues, continuamos en directo en esta Plaza de Vais, cuando son, ahora mismo, las 9 menos 3 minutos. Estamos en el set de Tele-Elche y estamos preparados para recibir al abanderado de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, a Esteban Canals, quien está ya en el centro de esta Plaza de Vais, ahora mismo, recibido con los aplausos de todo el público, porque indica su presencia en el centro de la Plaza de Vais, que comienza, ahora sí, la entrada mora, que vamos a vivir en directo aquí, en Tele-Elche, en tele-elche.es y en el Facebook Live de Tele-Elche. ¡Buenas fiestas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una marcha digna de escuchar Salva. Pues vamos a ello. Gracias. 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 Y tras la fila Tarsas y la agrupación musical de Aguyent, vemos a la fila Aixas, que son la belleza, la finura. En pocos rincones de la Corana no se oyó hablar de ellas. El lujo hecho Aixas, el anhelo de cualquier notable de dentro y de fuera de la vila murada, y motivo y excusa de más de uno para acudir a Iles. Cuando ellas pasan, su recuerdo permanece. La fila Aixas se fundó en el año 2000, relativamente jóvenes, y son actualmente el motor o uno de los motores de la comparsa de las huestes del califa. Desfila con traje especial, aires de marraquet, y el cabo es Elisabeth Maciá. Estamos viendo en pantalla las divisas que son los pabellones que representan a las grandes familias y a las armas utilizadas en mil y una aventuras, son motivo de orgullo y la ocasión especial en el momento de lucirlas. Es el estandarte que la familia Naja San Miguel ha diseñado con motivo de esta capitanía 2020-2022, y sale escoltado por los estandartes de la propia comparsa, huestes del califa, honrado de esta forma a nuestro gran califa y capitán Moro, y a nuestra gran favorita. Así que ahí vemos esos estandartes de la comparsa y en el centro, el especial. Exactamente. Estamos hablando de los estandartes de la comparsa. Aquí es donde el capitán, de alguna manera, presenta su sello, ¿no? Estamos viendo... Y detrás de ellos vemos a la fila Ben Almudifín. Desde bien pequeño se prepara a los niños para que sean valedores de su cultura y religión, y si llegado el momento sepan defender con fuerza y honor lo que tanto costó a sus antepasados. Sí, ahora estamos viendo los más jóvenes de la comparsa. Son los que podemos denominar hijos de las huestes del califa. Es una fila... De niños entre 7 y 12 años, ¿no? Exacto. El cabo, según nos pone aquí, es Carolina Soler, la banda de música, o la ley de Crevillén. Detrás de la fila Ben Almudifín está la fila Shabbat, que son ellas. Como dices, con Carolina Soler Medina como la cabo. ¿Cuál interpreta en qué marcha es? ¡Presidente! 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 Y la siguiente fila que vamos a ver es la fila Gaadas, que ya se conoce la importancia de ser mujer en Ilse. Estas niñas llegarán a gobernar sus propias huestes el día de mañana. Fila de niñas conocidas en las huestes y que desfilan con la experiencia de quien lo viene haciendo casi desde la cuna. El traje es de la Jaima de Villena. Y tras ellas vemos una carroza, porque como hemos visto a los niños, pues están muy ligados con la educación. Buscar el conocimiento es obligatorio para todos los musulmanes, dijo el profeta Muhammad. Mirar al educando en su estado integral, permitiendo que el corazón del niño siga vivo para poder aprender. Eso es lo que hace la madrasa, que es como el colegio, y por eso la carroza infantil sale en este punto. Y lo hace con dos sillas vacías en la parte de arriba. Cuéntame, Paco. Sí, la comparsa ha querido manejear en esta carroza donde se encuentran los pequeños de la comparsa. Es como el colegio donde los niños estudian. Es un homenaje a los niños. Porque en esta comparsa se tiene muy en cuenta, en todas las comparsas en general, pero en esta se tiene muy particular en cuenta a los niños, porque son el futuro de la fiesta. Bueno, queríamos enseñar, lo que pasa es que ha pasado rápido la carroza, no hemos podido verlo en el último momento, pero se habrán dado cuenta que había al final de la carroza de los niños dos sillas vacías, que eran las de los maestros, quienes deberían de estar con nosotros hoy. Hoy hablamos de Miguel Olivares y Manuel Lacarte, fallecidos durante la pandemia, cuyos cascos han querido sus amigos de huestes del califa que estén presentes, se lo han pedido a la familia, y hoy han estado en la calle, están en la calle ahora mismo, en esa carroza que ahora mismo abandona y que representa esa madrasa. Un homenaje a festeros que ya no están con nosotros, como es Miguel Olivares y Manuel Lacarte. Y a continuación vemos a la siguiente fila, fila Maimonides, que recibe el nombre directamente desde el propio califato de Córdoba. Y aunque algunos fueron nacidos en las entrañas de Ilse, otros ganaron la patria como hijos de las huestes por derecho, y nadie se atrevió jamás a discutirlo, pues pocos como ellos, por osados, audaces, pero también por vivos y jaraneros, hacen fiesta en Elche. Bueno, esta es una fila que a pesar de su juventud es una de las más veteranas, existe desde 1998. El cabo es Roberto Juan Sempere, la banda de música que les acompaña es La Verge de Pau de Agost. Y llevan el traje especial de Aires de Marrakech de Onil, simulan ser guerreros del desierto. Tras ellos, veremos a la fila Yaitas, que son las mujeres yaitas venidas de familias procedentes allende del Reino de Murcia, que se instalaron en Ilse, y por su tesón y fuerza se hicieron un hueco no poco importante en la sociedad de la vila murada, y se decía de ellas que solo con mirar eran capaces de mover más piedras que canteros, más hierros que herradores, y bajar armas a soldados más duros que escudos. Fila Yaitas. Dice que con la Virgen de la Asunción se fundó la fila Yaitas en el 2013. Componentes de otras comparsas como Benimerines y otras llegadas nuevas que fundaron esta fila. Vemos ahora a Roberto Juan Semper en pantalla, y después veremos a Conchi Escorza como cabo de esa fila Yaitas. Y en medio, a la banda... La banda Virgen Pau de Agost. Interpretan en este momento Roperé y a Chimo. Primero que tengo aquí Paco, para decirme las marchas, porque eres un experto y solo con escuchar los primeros acordes... Disfrutemos de Maimonides y de Yaitas. Además, ¿no? ¡Gracias! 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 Y son hoy por hoy un referente en la comparsa Western de Califa y por supuesto su cabo, que es decir, todos conocemos a Conches Corza que tiene una clase para hacer de cabo impresionante. Se marcha a la fila Yaizas y llega a la siguiente carroza que son los baños, los jamán o baños tan importantes en la cultura árabe porque significan el ritual que garantiza la pureza del alma y del cuerpo, la limpieza del primer baño y la combinación de aguas frías y calientes que se hacían que fuese pues toda una sensación. Además la música de un laúd escondido sonando como a resonancia para que fuera completamente la relajación con ese tenue sonido y la luz justa. En Elche teníamos unos baños, teníamos dos baños, los que se han encontrado ahora recientemente en la puerta del mercado y los que hasta ahora conocíamos junto a la zona de la Calahorra, en el paseo franco. Y es que era un elemento indispensable en el mundo islámico, el agua. Es ese don divino relacionado con la pureza y la sabiduría, implementando aceites y perfumes. Los árabes hicieron placer del rito y fueron tan importantes que aparte, en lugar del descanso, servían también para una reunión social. Al igual que lo hacía la mezquita, que era el centro social de ILS. Es por eso, vemos ahí esa mezquita representada junto con el agua, que era el centro del concejo, el lugar desde el que se impartía la justicia divina, pero también la terrenal. Pues en ellas los cadíes impartían su verdad y elaboraban las normas para la convivencia imprescindible a la hora de visitar ILS, en este recorrido que estamos haciendo de ese elche, de la época árabe, de ese ILS, conforme lo conocieron. La verdad es que lo he repasado cuando me lo entregó Salva. Salva Castaño, no yo. Salva Castaño, de Rifeños, que es quien nos ha facilitado toda la información de este boado. Bueno, Salva Castaño es de Bereberes, te corrijo, perdona. De Bereberes. Exactamente. Bueno, entonces, tanto da de las huestes del califa, tanto da festero, y la verdad es que es un trabajo impresionante. Está muy bien redactado. Escuchamos ahora mismo, ahí de fondo, el sonido, el canto del Moabit. El canto. Exacto. Bueno, pues como iba diciendo, está muy trabajado, muy estudiado. Llevan, si no recuerdo mal, cinco años preparando este boato. Ahora, si me permites, tenemos delante de nosotros a la fila Moravitas, que se fundó en 1989 a raíz de una capitanía. Aquí hay hijos de festeros, por ejemplo, el cabo de la escuadra, que es Paqui Martínez Belíjar, hija de Pepe Martínez, el porró, fundador de la comparsa, y de Agustina Belíjar, su madre, también fundadora de la comparsa. Y tiene también una escuela impresionante, pero qué elegancia tiene para hacer de cabo. Es una pasada, es una pasada. Y escuchamos a la banda musical de Albaida. Exactamente, y ahora están interpretando, si no me falla mi oído, una marcha que se compuso para un David Martínez, que se llama Damarlo, un festero, precisamente, de la fila Bereberes, que falleció y la compuso Saúl Gómez Soler. Pues aquí tenemos a la fila Moravitas, y después veremos a la fila Bereberes, precisamente. Fila Moravitas Las Huestes, hecha mujer. La fila Bereberes, hecha mujer. Decíamos que detrás vemos a la fila Bereberes. Si hacemos ese recorrido histórico, pues hablamos de los ancestros que llegaron bien jóvenes del norte de África, y se asentaron en la comarca causando estragos y devastación. Pero los años hicieron que ese clan se avecindara y construyera equilibrio propio dentro de Iles, llegando a ser una parte importante dentro de la Medina. Olvidando su parte combativa, a pesar de estar dispuesta siempre a volver a las armas en caso de ser demandado. Bueno, pues tenemos delante de nosotros a la fila Bereberes, otra veterana de la comparsa, fundada en 1986, si no me falla la memoria. Hijos de festeros y amigos estudiantes. Lucen un traje guerrero de Aires de Marraquet. Su cabo es Víctor Soler. Les acompaña también la banda musical de Albaida, interpretando Damarlo de Saúl Gómez. Y vemos ahora... Dime, dime, Paco. Al que estamos viendo ahora mismo es... Una representación dentro de la ciudad, pues hemos visto a los niños, hemos visto a las mujeres, hemos visto a los comerciantes, pero ya en la época árabe eran importantes las visitas. No se vivía del turismo, pero sí que se hacía mucho comercio con quienes nos visitaban. Y quienes venían a Iles, quienes venían a Elche, intentaban impresionar al califa. Y eso es lo que se representa con esta parte que vamos a ver del boato. Tan grande e importante era la Medina de Iles, que no es difícil ver a nobles musulmanes que cruzan mares y desiertos y se resisten a dejar de lado este oasis para visitar al señor de Iles y honrarle. Y se le honra con danzas y bailes provenientes de los más exóticos lugares de la creación. Hemos visto una cuadriga tirada por cuatro hermosos caballos y percibiendo a las más bellas velarinas que vio Al-Ándalus. Y de esa forma vamos a ver llegar al emisario del califato de Córdoba para mostrar su respeto al gran califa y capitán de las huestes moras. Bueno, lo que estamos viendo es un ballet de anabotella. Precioso. Esto, de alguna manera, el significado es cuando un noble o un señor venía a visitar al califa, pues le ofrecía un poco su... Sí, su respeto, vamos a decirlo así. Estamos viendo eso, al ballet de la escuela de danza Ana Botella de Alcoy, que representa estas 24 bailarinas que están acompañando a esos nobles. Les acompaña la banda Raval Yusá de Albaida, con marcha dedicada a directores del ballet de Ana Botella. Pues ahora, en cuanto lleguen un poquito más hacia el centro de la plaza de Baix, los podremos ver en directo, ahora mismo, cuando son las 10 menos 20 de la noche, aquí en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch, este ballet de la escuela de danza de Ana Botella de Alcoy, que representa la visita de los nobles a la ciudad. ¡Gracias! 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 Aplausos de esta plaza de Baix, que se viene arriba en este momento. Vemos a los de Jaca, a la representación de la UNDEF, a los contocales del equipo de gobierno y también de la oposición, a las reinas y damas de la Federación Gestora, y al Capitán Cristiano, que está presidiendo, como no, esa tribuna antes de desfilar el próximo miércoles, que veremos aquí en directo en Teleelch, al igual que lo estamos haciendo ahora con este ballet de la visita de los nobles, antes de continuar viendo a más filas, a los cálices, concretamente veremos después. Pero ahora, disfrutemos de la escuela de danza de Ana Botella de Alcoy. ¡Gracias! 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 Impresionante este ballet y cómo lucía en esta Plaza de Baix, ¿eh? Efectivamente, como tú has dicho, Salva, al principio de la retransmisión, estamos estrenando la Plaza de Baix Nueva y me he dado cuenta cómo se lucen las filas, las carrozas, los trajes, incluso al haber y poder haber más tribunas y más gente, cómo suena la música. Empiezan a sonar cohetes porque nos acercamos al momento en el que va a entrar a esta Plaza de Baix el Capitán Moro, el gran califa de huestes que ostenta la capitanía este año. A quien vemos en primer lugar es a la fila Crálices. Toda elegida por el califa tiene su corte y la de la gran favorita y de su capitán, formada por familiares y amigas de confianza, tienen por razón de ser conseguir las mejores telas, fragancias y perfumes a la gran favorita. Y eso es lo que hacen, es la fila de la gran favorita. La verdad es que el sonido es ensordecedor, no sé si se me escuchará bien, pero en este momento está entrando la fila Crálices que son familia y amigas de la favorita, que no han querido perderse la ocasión de acompañar a la favorita en esta entrada. Familia de Naga San Miguel, que son la mujer del capitán y la gran favorita, y llevan el traje de aires de Marrakech. Y Paco, me parece que estoy escuchando lo que estoy escuchando. Sí, sí, sí. Cuéntame, cuéntame. ¿Por qué es la banda Santa Cecilia de Rojales? Pues estamos oyendo a la Cecilia de Rojales. Hoy se estrena la marcha Sharaf y antes hemos oído también Aromas Ilicitanos. Ahora estamos escuchando. Exactamente. Es esta marcha, la han elegido para poder interpretarla en la Plaza Mayor como... Pues vamos a discutir de ella, de la marcha Aromas Ilicitanos para la fila de la favorita y detrás de ella precisamente viene ese palacete donde viene ella. María Jesús San Miguel Montreal, que es la gran favorita de esta Capitanía 2020, y Laura Naja San Miguel, la favorita infantil. 知道 mi alma, la paz y ela de la muerte. Todaña, la mujer-a אותidad infantil. Impresionante la interpretación de ese aromas ilicitanos, antes de ver ahí la tiene Amare Jesús Sanmiguel Montreal, la gran favorita. Amare Jesús Sanmiguel Montreal, la gran favorita. Y la fuerza infantil a las cámaras de Teleilch, en esa carroza preciosa que nos presentan, en ese palacete de la favorita. Porque no hay nada más apreciado para un gran califa que su familia, y nada más valorado para una gran favorita que su gran califa. Escoltada por su fila, y con las armas de la familia en la espalda, hemos visto a ese orgullo, y desde ese palacete, como admiran a toda la Medina de Is. Mírala, María Jesús Sanmiguel Montreal, acompañada de su hija Laura Naja Sanmiguel, que precede al gran califa, al que estamos a punto de ver entrar. Lo que ha costado Paco llegar a este momento, al momento en el que por fin Elche vuelve a tener capitán Barro. Madre mía. Y además, una cosa muy a tener en cuenta, los que hemos pasado por estas situaciones, sabemos lo que está sintiendo ahora Mare Jesús y su hija Laura. Pero lo que está pasando por la cabeza y por el corazón del capitán cuando llegue, antes de llegar incluso, es impresionante. La calahorra, al noreste de la Medina, importante por casi 60 metros de altura, se presenta la torre más grande de la muralla, y sobre ella, el orgulloso califa mira a sus gentes, de forma humilde agradecido, para darles las gracias por tanto esfuerzo y ofrecerles esta entrada. El capitán, en señal de respeto, ofrece su espada jineta, espada que pasó de generación en generación, de linaje en linaje, y que solo llevaron quienes fueron merecedores de ella. No quien buscó el paraíso, sino quien trabajó para que otros lo tuvieran. No quiso el Edén, sino que lo deseó para los demás. La banda, ahora mismo, Santa Cecilia de Rojales interpreta capitán de Saúl Gómez, para dejar paso a esa calahorra, con Josenio Najas Pedreño. La banda, ahora mismo, Santa Cecilia de Rojales interpreta capitán de Saúl Gómez, y para recibir a él, al capitán Moro 2022, quien va volando sobre la ciudad de Ilche, sobre esa calahorra, perfecta reproducción de la calahorra, y va volando, y va flotando. Y va flotando. Lleva en la mano la espada jineta, una réplica de la de Moabit. Una tal sea más pequeña le hacía gemela, pero imposible era llegar por primera vez a Isis, y no pararse a admirar tal belleza de esa torre de la calahorra, o temerla, si las intenciones no eran apropiadas. Como decimos, lleva esa espalda, y réplica del arma de Boabdil, que está expuesta en el Museo del Ejército. El traje es de estreno, diseñado para la ocasión, en base a la documentación existente sobre la vestimenta de los trajes de la nobleza árabe de los siglos XII y XIII. Un traje diseñado por Salva Castaño, y basado en el atuendo de Boabdil, que actualmente también se expone en el Museo del Ejército de Toledo, y confeccionado en el taller de Eva Torregrosa Martínez, de Novelta. Y tras el capitán, llega su filá. Llega su filá, y cierra el boato, la filá rifeños. ¿Y qué representan en este momento la filá rifeños? Pues como podremos observar, según se vayan acercando y podamos apreciar sus trajes, representan a los señores, a los de la sabiduría, a los del consejo. Como veréis, no llevan un traje guerrero, sino un traje señoreal. Confeccionado sin metal y con las mejores prendas de linos, algodones, sedas y lanas. También es muy peculiar, y quiero hacer resaltar, que cada un miembro de la filá, el traje es distinto. Y es que son los verdaderos homenajeados de esta entrada mora 2020-2022. La filá rifeños ha cerrado el boato de esta capitanía. Son trajes diseñados exclusivamente para ellos en las instalaciones Peris de Madrid. Y pretenden ser los nobles, los señores, que tras una vida de fiesta y trabajando por ella, hoy cierran 44 años dedicados a crear una forma muy particular de vivir los moros y cristianos. Cada uno vive, viste de forma diferente. Y además, han querido también homenajear a otras comparsas. Hay amigos de otras comparsas. Y es que la filá rifeños, como decimos, también recibe esa lluvia de papelillos. Son una forma de decir que es una fila rifeños. Sí, y además la filá rifeños es una fila muy acogedora. Ellos hacen sus reuniones todos los jueves y tienen las puertas abiertas siempre para todo festero. Un carácter muy acogedor y hospitalario. Y ya puede ser musulmano, estudiante, minimerino, mastur, abasío, bosco, que ellos no distinguen entre credos y acogen a todos por igual. Y no es difícil ver en su mesa a sarracenos o balcones, tuareja de encerrajes o templarios, piratas o huestes, que son su familia. Y por seguro que a ninguno de ellos, ni a nadie que ose visitarles, les faltará comida, buen brebaje y mejor compañía. Bueno, el cabo es Manolo López. Todo un veterano y un experto en el arte de desfilar y de hacer de cabo. Voy a contaros una anécdota que él me suele contar. Que es, dice, yo voy, voy a decirlo en valenciano. Yo voy a decirlo en valenciano. Menos el día que tiene que irse a la entrada. Pues qué bonita representación. Bueno, ahí va también un Astur, ¿eh? Bueno, amigos de las compas, como hemos dicho, mientras escuchamos a la agrupación musical de Ontiñén. Están interpretando Éxodo. Una marcha auténticamente preciosa. La marcha auténticamente preciosa. Termina aquí el boato y antes de dar paso a las siguientes filas, filaes, que este año voy a decirlo bien, después de ocho años voy a decir bien la palabra, es pilaes y no pilas, porque es una palabra valenciana, es mol bendit. Tenemos que agradecer especialmente a la comparsa Westes del Califa por habernos ofrecido un espectáculo único y la verdad es que nos ha puesto los pelos de punta porque hemos podido recuperar esa sensación de volver a tener fiesta en la calle y antes de pasar al resto de las comparsas que lo vamos a hacer de seguido, queremos también agradecer a Salva Castaño por el trabajo que ha hecho de documentación y de explicación a Teleelch para poder contar bien. Efectivamente hay que darle enhorabuena a Salva Castaño y a toda la comisión del boato de este año, darles también la enhorabuena a toda la comparsa por lo bien que lo han representado todo. A Ricardo Pérez, a Antonio Martínez Campos, el ministro, a Manolo López García, a José Antonio Rodríguez Izquierdo y a Salva Castaño Berenguer que son quienes han estado en esta comisión de la Capitanía Mora 2020-2022 en ese paseo por ILS que cerramos ya porque ya tenemos en pantalla a la siguiente comparsa que van los segundos porque el año que viene tendrán Capitanía. Exactamente, esta es la fila a Bencerrajes. La comparsa a Bencerrajes. El año que viene ostentarán su primera Capitanía. Los vimos nacer. Exactamente. Hace ahora pues siete años, ocho años aproximadamente. Y vemos ya a partir de ahora, para quien se incorpore ahora a la sintonía de Teleelch cuando son las diez casi en punto de la noche, estamos aquí en directo en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch. Tenemos que decirles que estamos en la entrada Mora, hoy solo ispirá el Bando Moro. La primera comparsa es la que ostenta Capitanía con Subcapitán y detrás van el resto de las comparsas ordenadas según el orden en el que les toca, aunque hay un cambio este año, Moros por que sale en la última posición. Así que ahora vamos con la siguiente comparsa que es la comparsa a Bencerrajes después de haber despedido a huestes del Califa. Comparsa a Bencerrajes con el caballo Portaestandarte y vemos ahora a dos filas de mujeres. Exactamente. Vienen dos filas de mujeres. Bueno, el Portaestandarte es decir que su nombre es José Pastor, que es un festero de la comparsa de hace unos añitos. Ahora viene la fila de mujeres con el cabo Silvia García Miralles y la segunda fila de mujeres, el cabo es Rosa Oliver. Les acompaña la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza. Interpretan Guardia Jalifiana. Todavía he sido impresionado con el boato que se ha presentado huestes, eh. Así que vamos. Gracias. 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 ¡Gracias! Y los más pequeños de la fiesta que son los grandes protagonistas ¡Exactamente! ¡Qué socorridos son los niños! Lleva el gorro lleno de confecis y señala como que se va para nosotros ahora Aparte de lo que se divierten, aparte de que viven en la fiesta ¡Qué bien nos viene a los mayores cuando necesitamos una carroza de niños y separamos los grupos! Y los niños encantados de ayudar y de participar en la fiesta Y como es costumbre en Avencerrajes, salen de la Plaza Mayor con Jamalaján Una marcha preciosa ¡Gracias! 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 Se marchan los más pequeños para dejar paso a las siguientes dos filas de hombre! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Ahora viene también en dos filas La primera, el cabo es Emilio Gil Emilio Emilio viene de procedencia de Villena Que los villaneros tienen ese arte candencioso y a la vez marcial para hacer de cabo Mirarlo Cómo aguanta la fila Esperándolo Antes de que lleguen a la fila más adelante y podamos escuchar a la agrupación musical Virgen de la Salud de Elda Una pregunta, Baco ¿Por qué esta comparsa no lleva nombres en las filas? Bueno Muchísimas veces vamos aprendiendo que el poner el nombre de una fila es una cosa bonita Es una cosa personal Se pone por algún motivo Pero a veces se prefiere no poner nombre de fila para que todo el mundo se sienta comparsa Qué bonito Qué bonito también hacer comparsa Pues comparsa Bencerrajes La última comparsa en llegar a nuestra fiesta Pero de las más asentadas y más disfrutadas Así que vamos a ver a estos cabos, a Emilio Gil Emilio Gil y a José Oliver El primero es Emilio Gil Emilio fue también cabo Viene de la comparsa musulmanes almorávides Y el cuarto integrante de la fila, empezando por el lado de aquí de Teleelch, es Gabria Cardoña Sí, exactamente Y en este año Exactamente Sí, señor Es el cargo De la... Y posiblemente en esa fila vaya el próximo... Bueno, no vamos a desvelar Paco, no vamos a desvelar nada El cuarto empezando por la parte donde no está la mosca de Teleelch, al otro lado Es Gabria Cardoña, quien es el cargo de... El cargo honorífico de la comparsa Bencerrajes Tengo ganas de ver el año que viene la capitanía que nos van a ofrecer, el boato Seguro que será preciosa También hay que resaltar que esta comparsa, pues el diseño del traje es totalmente diferente a lo que tenemos costumbre en Elche Son trajes que se ven, por ejemplo, marraqués de Alcoy Son parecidos a este tipo de traje, que en lugar de llevar pantalón bombacho Llevan lo que podemos decir, como una especie de faldón, no sé cómo se llama Con un fajín mucho colorido Y que ahora mismo, pues, está disfrutando de la agrupación musical Virgen de la Salud de Elda ¡Suscríbete al canal! Antes de que llegue la siguiente comparsa, dos cosas La primera, vamos a... A través de Twitter, a través de Instagram, de LinkedIn, también En el Facebook de Teleelch, en el Facebook Live de Teleelch Donde hoy y ahora mismo, gente que nos está viendo desde varias partes Por ejemplo, desde Crevillent Desde Macedonia, también nos están siguiendo Y desde Jaca, que lo estamos viendo ahora mismo Así que a todos ellos les mandamos un saludo muy fuerte Cuando son las 10 y 7 minutos Antes de que entre la siguiente comparsa Aquí en Plaza Vais, que es la comparsa Benímerines Esta comparsa está fundada en septiembre del año 1977 Vemos en pantalla al portastandarte Iván Aledo Pérez Que fue miembro de la tripleta del Tercá del Guío del 2018 Iván Aledo, gran amigo de Teleelch Sus orígenes fueron Asturés ¿Susos fueron Asturés? Se lo recordaremos, se lo recordaremos Desde luego que sí Y también una persona que vive intensamente No solamente las fiestas de agosto, sino las tradiciones Como dices, fue miembro de la Tercá del Guío Porque él forma parte de la cofradía del rescatado Y es una persona atenta, una persona amable Una persona cercana en el trato Y yo creo que va a ser buen esposo y padre Yo, Iván es el tipo de persona De chico, yo le llamo chico, es muy jovencillo ¿Me entiendes? Que, como tú dices, es amable, es atento No hace ruido Pero ¿cómo se nota cuando no están? Porque donde están siempre trabajan Siempre cuidando los detalles Vamos, yo le tengo mucho aprecio Porque lo conozco desde muy niño Y cuidando las tradiciones de nuestro pueblo Eso es de agradecer, ¿eh? Y ahora pues, portando el estandarte de Beni Merines Antes de ver a las primeras filas A la fila infantil Banu Marín A la fila Aljaric Con su cabo Manola Blasco Y a la fila Meriníes Con Vicente Molina Antón como cabo Bueno, el cabo de la fila Alaric Es Manola Blasco Su marido es José María Vera Presidente de la asociación Es el actual presidente de la comparsa Beni Merines Y llevan el traje oficial femenino Es el traje oficial femenino de la comparsa Beni Merines Exactamente Se confeccionó, no recuerdo exactamente bien Pero hace aproximadamente Unos cinco o seis años Y me encanta, en este caso Lleva una palmera dorada Como el elemento que lleva en la mano Como el elemento, exactamente De mando Después, a continuación Tenemos la fila Meriníes El cabo es Vicente Molina Antón A ver, aquí Quisiera hacer Un detalle Primera cosa Esta comparsa Entra con la marcha Mora Himno Benimerín Que es el que estamos escuchando Lo interpreta La unión musical San Diego Del Jogno Del Fornoyer Salva apuntar también Que este año La comparsa Beni Merines Estrena traje Ese es el traje que estrena Ese es el traje que estrena Guau Sustituye al antiguo Que empezó a desfilar En el año 1987 Pues ahora en pasar a la banda Que vamos a escucharla Vamos a decir que es Precioso el traje Porque me parece Un auténtico acierto El cambio que han hecho Con esas nuevas telas Esos nuevos bombachos Y en general Vamos a escuchar a la banda A la unión musical San Diego Del Jogno Interpretando himno Benimerín Compuesta por Francisco Duque Socio fundador De la comparsa Benimerines Y en el año Fila Merínidas con Antonio Manchón como cabo. Es curioso, ¿no? Una fila de mujeres pero con un cabo de hombres. Exactamente. Y hay que resaltar, Salva, que esta fila está desfilando con la capa del traje antiguo de los hombres como señal de despedida del traje. Un gran detalle, muy emotivo y muy bonito. Salen de Plaza de Bais los Benimerines. Y bueno, vemos ahí al vicepresidente de la asociación festera, a Bordonado. Yo creo que antes de que llegue la siguiente comparsa, que es Abasí, es importante, Paco, que le demos una enhorabuena y especial cariño a todos los organizadores, a todos los que deciden acompañar, hacer grande la fiesta ordenando y que salga cada cosa en su sitio y cada sitio en su cosa. Exactamente. A ver, esto es todo lo que vemos representado aquí, el orden de los desfiles, cuándo toca salir a cada comparsa, cuándo toca salir a cada fila, la carroza. Detrás lleva un trabajo de personas que no vemos casi. Están paseando, parece que... Saludamos aquí, Paco, que nos están siguiendo en esta cámara. Disfrutando de la entrada, pero lo que están haciendo es un trabajo que no se ve así aparentemente, pero que es imprescindible para el poder de funcionamiento. Quiero hacer también aquí una puntualización muy importante sobre el tema también de la música. Importante también la música. Tener presente que hoy vamos a ver 21 bandas de música pasando por la Plaza Mayor. 21. Eso es un concierto en directo, señores. En Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch, donde les invitamos a que nos dejen comentarios cuando estamos viendo ya a la comparsa Abasíes avanzar hacia este centro de la Plaza de Vais con su portastandarte. El portastandarte es José Antonio Mateo, que es miembro de la Junta Directiva. Después le acompaña la fila femenina al Hadid. El cabo es María Mateo, que es hija del portastandarte. Les acompaña la siguiente fila también femenina, que es Katamas. El cabo es Luz Giner, hija de Paco Giner, capitán Moro del 2006. Para nosotros de un gran recuerdo, también uno de los festeros que ha faltado no hace mucho y que fue su, podemos ser su acompañante como capitán cristiano Unastur. Es verdad, es verdad. Nuestro gran capitán Diego, en paz descanse. Impresionante este plano que nos ofrece Teleelch de la Plaza de Vais este año peatonalizada. Con esos cobertores en los laterales, todo un acierto. Hay que darle la enabuena a Julián y a toda su Junta Directiva. Con esa media luna que se convertirá en la cruz el próximo miércoles. Pero hasta entonces disfrutamos de Abasíes con la banda de música Sociedad Unión de Crevillén. Están interpretando moros españoles. Pues escuchemos. Podemos apreciar el detalle que el cabo hace hacia arriba pensando en su padre. Pues desde aquí también le mandamos un fuerte beso y un abrazo enorme a toda la familia festera. Y después de tres años sin empezar la calle, dos años de parón, podemos volver a disfrutar de nuestras siestas, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. De lo que nos hace especiales, de lo que nos hace aguantar todo el año en nuestros trabajos pensando en que llegue este momento en el que suena así de bien la marcha. ¡Gracias! 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 Estamos viendo ahora en pantalla a la fila CUP Vatos, cuyo cabo es Alberto Antón. Alberto Antón, que es el presidente actual de la comparsa Abasíes, hijo de Paco Antón, que ha sido presidente de la comparsa, ha sido capitán Moro y ahora lo ves, como acabamos de decir antes, haciendo de coordinador. O sea, una de esas personas que ha sido todo en la fiesta y ahora hay que coordinar y el festero es eso, eso es el festero. Qué difícil se me ha hecho Paco aguantar la marcha sin talarear. Y a mí también. ¿Cómo se llamaba la marcha que hemos escuchado? Moros españoles. Moros españoles. Y ahora vemos a los más pequeños de esta comparsa. Como dicen los Abasíes, aquí tenemos el futuro de la fiesta. El futuro de la fiesta, claro que sí. Exactamente. Es una comparsa muy familiar, de padres a hijos, y es una cosa que cuidan muchísimo. Y es como debe ser, porque el futuro de la fiesta depende de ellos. Los Moros y Cristianos han pasado por muchas etapas durante estos 40 años que hay de fiesta. Y sin duda lo más bonito es ver que la fiesta va a continuar. Sí, a ver, Salva, en todas las comparsas ya en general hay que pensar que las fiestas de Moros y Cristianos ya son mayor de edad. Ya tienen 45 años. 45 años. Y entonces, claro, hay niños y niñas que les han salido los dientes, como se suele decir, en su comparsa. Y ahora vamos a aprovechar, antes de que llegue la siguiente comparsa, precisamente para lanzar ese mensaje, porque Teleelch lo sigue mucha gente de muchos barrios, de muchas pedanías, y algunos de ellos no bajan a ver la fiesta, no les pilla cerca. Elche es muy grande, nos pensamos que es un pueblo, pero elche es muy grande. Y hay mucha gente que se piensa que los Moros y Cristianos son cerrados. Es algo que continuamente decimos, es que es familia, es que sí, jodé, es que fue planito y ahora está en la punta y ahora... Pero todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Tú lo estás diciendo como es. Por desgracia, a veces damos la sensación de que somos como una especie de coto cerrado. No, no. Los Moros y Cristianos es una fiesta para participar, es una fiesta familiar, es una fiesta para integrarse. Da igual en la comparsa que estés, incluso es tan plural y es tan diversa que nos encontramos familias donde un miembro es de una comparsa, el otro es de otra comparsa y están abiertos. Exacto. Y están abiertos. Exactamente. Entonces, si alguien está ahora mismo siguiéndonos desde cualquier barrio o cualquier pedanía y empieza a gustarle el sonido de los timbales, le empieza a llamar la atención los colores, ese desfilar y ve esto como algo que le llama la atención, pues esta misma noche se puede acercar a cualquier cuartelillo, a cualquiera cárcel. Por supuesto, por supuesto. Como tú bien estás diciendo, no al cuartelillo de los Astures, a cualquier cuartelillo. Lógicamente, lo que procuramos es que como en los cuartelillos tenemos ambiente muy de familiar, están las familias, están las familias con sus niños, pues lógicamente todas las personas son acogidas. Yo recuerdo una anécdota, cuando los Astures estábamos en el Colegio de la Asunción, que venían matrimonios del barrio y nos preguntaban, ¿se puede entrar? Claro, y se pasaban allí toda la fiesta con sus sillitas, viviendo la fiesta con nosotros. Pues una familia, esa que tenemos ahora mismo en Plaza de Vais, que son la comparsa Sarracenos. Hemos visto el estandarte de la comparsa Sarracenos. Y ahora veremos a las primeras filas, después de esa fila infantil, el estandarte lo porta José Manuel Medina Arabid. Y ahora veremos a la fila de niños, con su traje oficial. Exactamente. Y a partir de ahora, pues empezaremos a ver a las distintas filaes. Filaes. Vamos a decirlo bien, Paco, filaes. Que si no tengo ahí a Héctor Cámbara detrás de mí, para corregirme. Muy bien hecho. Salva, poqueta, poqueta. Claro, yo tengo que reconocer que ya no soy neófito en la fiesta, pero que a mí me gusta seguir aprendiendo todos los años y cada año voy aprendiendo una cosa nueva. Y con respeto, con humildad y con ganas de aprender, pues cada año voy introduciendo palabras nuevas y conceptos nuevos en la retransmisión de Teleelch. Y la pandemia me ha dado para aprender la palabra filaes. Claro, pero a ver, salva que no pasa nada. A veces uno puede decir el nombre de una fila o de una marcha y equivocarse o no decirla como se tiene que decir. Y es gracioso, no pasa absolutamente nada. Ahora vemos fila almorzars. El cabo es Antonio Parra, Parres, el Piri. Bueno, en esta fila... Juan Antonio Parres. Sí, normalmente lo conocemos el Piri. Es por el Piri. Ahí lo vemos, de la fila almorzars. Exactamente. Aquí desfila, pues mira, Paco Galindo, que es el actual presidente de la comparsa, que fue capitán Moro en el 2007. El Piri, que es el cabo, y fue capitán Moro en el 2012. Esta fila es de peso, ¿eh? Y detrás de ello, la fila... Tomás Milla, también. Tomás Milla, quien fue mantenedor en la... Y el abanderado en el 2015. Abanderado en el 2015, y quien en este 2022 ha sido la persona encargada de ser el mantenedor de la cena de capitanes, con ese discurso que hizo, en el que rindió homenaje a todos los festeros que ya nos han dejado durante estos años de pandemia. Con ese bonita ofrenda de flores que hizo la patrona, y que vimos sentido en TVL. Y tras ellos, y antes de que llegue la banda y nos escallimos para escucharla, vemos a la fila Pacifix con José Manuel Medina como cabo. Exactamente. José Manuel Medina, que forma parte de la Junta y de la organización de las embajadas. Aquí vemos antiguos Astures, de hecho, continúan conservando el nombre de la fila Pacifix, Al Pacifix. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como suena la banda Unión Musical Santa Cecilia de Alicante, antes de dejar paso a las siguientes filas, entre ellas vemos en primer lugar a la fila Surais, cuya cabo es Raquel Morante Alarcón. En esta fila, el cabo es Raquel Morante, que fue favorita en el 2012. Y también participa en la misma fila Raquel Canales, que fue favorita en el 2007. Desfila con el traje femenino de Sarraceno. Ahí lo vemos con ese distintivo fajín naranja, que es el color representativo de ellos. Me gusta que cada comparsa esté haciendo de un color su escudo, su insignia. En este caso, de lejos ves en las entraetas a la naranja y sabes que son sarracenos. Bueno, esta comparsa lleva... Perdón, ¿cómo suena la banda en corredora? Sigue sonando impresionante. Es que una marcha como la que acabábamos de oír, que no ha querido decir nada, el Moro del Sin, como esta. Un clásico y un marchón. Y en una calle como esta, pues... Se ha ganado mucho con la penalización para las fiestas, porque hace mucho, hace mucho la sonoridad en la Plaza Baix, en la carrodera. Después de la fila Surais, vemos a la fila Adalias, con su cabo Irene Alcaraz-Rodes. Bueno, antes, estamos viendo las filas de niños, es verdad. Ahora sí vemos en pantalla a la fila Surais, con Raquel Morante. Detrás a la fila Adalias, con Irene Alcaraz-Rodes. Y antes de la... Ahí tenemos a Irene Alcaraz. Estas chicas son las parejas de la fila Fembelens. Que son los que van detrás de la banda. Antes, delante de la banda, va la fila Sarris, con Miguel García Hernández como cabo. Bueno, esta fila, el cabo es Miguel García Hernández. Hijo de un gran cabo, Miguel García Pardo, villanero. Que pertenece a la comparsa Piratas de Villena. Y de casta le viene al galgo, al muchacho, como hace de cabo. Nada más hay que verlo. Y les acompaña la unión musical Santa Cecilia de Alicante. Ahí vemos a la fila Sarris. Aquí en esta fila, también desfila Jonathan Román. Que fue abanderado en el 2004. ¡Gracias! 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 Y ahora sí vemos a la fila FEMBELEM con Fernando Alcaraz Rodes como cabo Exactamente, en esta fila también desfila el cargo que es Jorge Martínez Y también Juanjo Álvarez que hace de embajador cristiano en las embajadas Lo veremos mañana Y Patrocinio Pérez que fue el capitán Moro 2018 Exactamente Y el nombre FEMBELEM no podemos olvidar que tiene su origen en esa unión que hay entre las fiestas de monstruos cristianos Con el resto de entes festeros de la ciudad, en este caso con la Asociación de Belenistas Bueno pues ahora Paco nos giramos porque está a punto de llegar la siguiente, la penúltima comparsa Que es musulmanes almorávides que nos trató a Pitanía la última vez que hubo fiestas en Elche en el 2019 Y que vuelven a reivindicarse los colores de la comparsa Los colores vivos con los que sienten y los que hacen familia en cada ocasión que pueden En esta plaza de Bais cuando ahora mismo son las 10 y 32 minutos en TeleElche En TeleElche.es y en el Facebook Live de TeleElche Puede ser que este año vaya un poquito más rápido o porque es una sensación al haberse adelantado a la salida ¿Tú qué protección tienes? Bueno yo lo que veo es muy bien organizado Bueno eso por supuesto aquí en plaza de Bais no hay ningún parón, ningún corte El boato ha sido potente pero todo muy seguidito y muy bien desarrollado La palabra yo creo que es dinámico Exactamente Dinámico Porque ha ido una cosa detrás de la otra, no se ha hecho pesado pero se ha disfrutado Cada parte se entendía y se... Entonces estamos viendo que todo va muy bien ordenado Y a mí se me está haciendo corta, ¿qué quieres que te diga? Pues vamos a disfrutar de lo que nos queda Quiero puntualizar que los musulmanes estrenan este año estandarte Pues ahí lo hemos visto el estandarte Exactamente Como he dicho antes pues las fiestas de Moro Cristiana ya son mayores de edad Y los estandartes vamos poco a poco renovándolos porque ya llevan muchas batallas Aquí vemos la fila Zenetes, el cabo es Sebastián, que es el car Sebastián Ibáñez Que es el cargo de la comparsa musulmares de este año Desfilan con la banda de música Alibidum E interpretan la marcha Mora Zenetes Compuesta para la capitanía de ellos del 2019 Pues ahora cuando lleguen aquí escucharemos mejor a la banda de música Abilidum Antes de ver a diferentes integrantes, entre ellos a Jorge García en el centro Quien fue capitán en el 2019 El que va a hacer es Jorge Que es Jorge García en el centro Y tras la banda de música vemos a la fila Tarix con José Manuel Botella como cabo Exactamente, más conocido en el mundo festero como Sese Sese que también es embajador Es el embajador cristiano de la embajada cristiana De la embajada cristiana El que recupera para en Jaume I Exactamente La fila Murada Mañana lo veremos y lo explicaremos mejor Me encanta el traje Espectacular, precioso Esta fila siempre se ha caracterizado por sacar trajes muy llamativos Ellos son mucho de sacar trajes de los modistos, podemos decir, de Villena Que tienen un estilo en Villena de mucha fantasía, mucha imaginación, mucho metal, mucho dorado Y eso, pues la verdad es que sobre todo a estas horas de la noche y con las luces todavía se realza más Preciosa esta imagen de la plaza Vice iluminada de fiesta con esos glasones en los laterales y con una plaza completamente despejada para dejar paso a la siguiente fila Amiríez Zoraidas Cuyacabo es Alba Jover Alba Jover Esta es hija de Elías Jover Perdón, nieta, nieta Hija no, nieta de Elías Jover El primer presidente de la asociación Lo que nos da una idea del recorrido histórico Pero al mismo tiempo la renovación de la fiesta Está encarnada en ella Como he dicho antes, Alba Esto es un ejemplo A esta niña le han salido los dientes en la comparsa Aparte de que lo trae en sus genes Su padre de Elda, también festero en Elda Lo llevan en la sangre, ¿sabes? Pues aquí tenemos a la fila Amiríez Zoraidas Y detrás llevan la banda de música Sky No me suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de esta banda musical de Sky Vemos a la siguiente fila Que son las Tulimas Cuya cabo es Lidia Gil Yo no la conozco Pero me atrevería a decir Que es hija de José María Gil El que hemos visto desfilando en Avencerrajes Y lo diría por la forma de hacer de cabo Que es bastante villanero Date cuenta como el sable lo llevan hacia arriba Detrás de ellas vemos a la segunda fila de Aixas Luego veremos a la primera Cuya cabo es Annabelle Annabelle Orts Este traje también es precioso Espectacular Incluso Muy elegante Qué bonito es Esos momentos previos de la entrada a Mora O de la entrada a Cristiana Pero hoy que estamos en la entrada a Mora En los que la fila comparte ese momento De preparación De maquillaje De vestirse De estar ese momento Antes de que el pueblo disfrute de tu traje De esa sorpresa que tienes preparado a todo el mundo Y que solo sale tu fila en ese momento Efectivamente Los festeros De muchos años decimos Que esto que estamos viendo en una entrada Es representar Pues podemos decir El espectáculo ¿Cómo es ese momento en el que estáis preparando? Exactamente Pero La fiesta es Todos esos momentos que tú hablas Vamos a vestirnos la fila toda junta Para ponernos el traje Vamos Porque hemos traído un traje especial Y nos van a maquillar Vamos a ensayar la salida Con tal marcha O incluso eso Vamos a preparar tal marcha para salir Exactamente Vamos Todo eso Es fiesta Todo eso es lo que Es lo que no se ve Pero Que el festero Disfrutamos Tanto O más O más Que aquí Pues eso Mientras escuchamos a la banda de músicos Moros Nuevos de Petrer Vemos a la fila A Ixas Con Marian Torres Como cabo Y a la fila Y a la fila en Ixas Con Ramón Puce como cabo detrás Espectacular Marian Espectacular Es Es Profesora del Ferrandez Cruz Es preciosa Y una de las personas Que más nos cuida los medios de comunicación O nos cuidaba Y yo creo que Transmite fiesta En cada palabra Estamos viendo Que ya hemos visto pasar varias Varias Comparsas Como cada comparsa Tiene su sello En la comparsa musulmanes Son mucho Y les gusta mucho El tema de los trajes especiales Que son auténticamente preciosos Y aquí sí que suena En la musulmana Y ahora mismo se arranca El público Y las filas A cantar ¿No? Moros españoles Moros españoles Al final voy a aprender Paco Moros En cualquier caso Disfrutemos De la fila A Ixas Con Marian Torres Y de la fila Emirs Con Ramón Puce Como cabo detrás Y aquí viene ahora La fila Como rompe Como rompe la fila Para poder caber Mejor en la Para poder entrar A la corredera Exactamente Y espectacular El maquillaje Que lleva esta fila La fila A Ixas ¿Y cómo suena La banda música De Moros Nuevos De Petrer? Si me permites Voy a mirar A Juan Tomás Tengo que decir Que en la fila Emirs El cabo Es Ramón Puce Pero que ahora Pero que ahora Le ha cedido La espada O el sable A Juan Tomás Lloret Fundador De fila Boscos Miembro De la fila Marraqués De Alcoy Alcoyano De Pro De Pro Miembro Miembro De la fila De la fila De la fila De la fila Y ahí vemos a la última fila de la comparsa musulmanes almorávides, la fila Aljamás, cuyo cabo es Juan José Ibarra, otro festero veterano, pero veterano. En particular también la forma de desfilar en la que van cruzando un pie por delante del otro. Exactamente. No, es que estaba mirándole la cara porque en un principio me había parecido Mayer. Bueno, es Juan José Ibarra que fue abanderado de la asociación en el 2016. Desfila con el traje oficial de la comparsa musulmanes almorávides. Que es un traje que han pasado los años, pero es muy bonito. Por lo menos a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta porque en la última capitanía nos explicaron los colores, lo que significaba cada uno de ellos, el amarillo de los pantalones, el verde del fajín, el azul de la camisa, el rojo del chaleco y el blanco de la capa. Y cómo el conjunto de todos al final hacía pasar por varios estados de ánimo, varias sabidurías y varias enseñanzas que al final acababan creando al festero, que es lo que pretendían trasladar con su boato. Incluso el fajín verde, representación de la palmera. Claro. Y tras la carroza infantil llega ya la última de las comparsas, esta plaza de Vais, cuando son ahora mismo las 11 menos cuarto de la noche en directo en Tele Elche, Paco, en teleelche.org y en el Facebook Live. Vamos a saludar a todos los que nos están siguiendo ahora mismo a través de redes sociales, porque son muchos los que nos siguen, hemos sombrado antes, nos siguen desde varios puntos de Elche, pero también en otras ciudades, especialmente desde Jaca, mandamos un saludo. Porque hay algunos compañeros de Jaca que han venido aquí, que han venido a Elche a disfrutar de las fiestas, porque estamos hermanados, la ciudad elitana, con la ciudad jaceteña, con la festividad del primer viernes de mayo. Exactamente. Y perdonarme si a veces yo me despisto contigo aquí, pero es que me gusta tanto la música que sin darme cuenta me vuelvo a ver la música. Pero para eso te hemos traído, Paco, para que nos ayudes a entender mejor esos matices, todas las cosas que se nos pueden escapar a los que somos nuevos en la fiesta o no sabemos disfrutar de todos los matices. Vemos ahora a comparsan Moros Tuareg. Moros Tuareg. Exactamente. El estandarte lo porta Pedro Sempere, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación, para poner relaciones públicas. Va acompañado de la Escuela de Música y Cultura tradicional de Elche, Goya de los Aines y Timbalet. Tiene una forma particular esta comparsa Moros Tuareg de Desfilar. Lo decíamos antes, que cada comparsa tiene una cosa particular y en este caso vemos que no hay filas ni filas, sino que aquí son batallones y que tenemos dos batallones, el batallón tuareg masculino y el batallón tuareg femenino. Esta comparsa viene de orígenes de algunos festeros de estudiantes y ya iniciaron también su andadura pensando que el modo de desfilar que más les gustaba a ellos era la forma de escuchar mejor la música y disfrutarla. Esto lo que hace es que al ir todo el batallón junto se pueden agrupar mejor, escuchar mejor la música y disfrutarla. Pues vamos a disfrutar de la agrupación musical Vibrato de Menejuzar mientras vemos a Emiliano Pardo como el cabo del batallón tuareg masculino y a Araceli Villanueva como la cabo del batallón tuareg femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí vemos a Araceli Villanueva quien es... Es el cabo del batallón y aquí en el batallón va la tuareg de honor Mercedes Candela. Y la banda acaba de interpretar Paco el Chollat del hijo del Maestro Guerrero, ahí es nada. Pues de esta forma sale de Plaza Vice la última de las 21 bandas que esta noche hemos visto en esta entrada mora que hemos recuperado en este 2022 después de dos años en los que decimos metafóricamente que ha habido silencio aunque las calles no han estado sordas de los timbales de la Asociación Festera de Moros y Cristianos. Bueno Salva, hemos recuperado una cosa que estábamos todos los festeros deseando que nos llegase. no solamente por el tema de salud sino por el tema de disfrutar, de vernos. Las fiestas de Moros y Cristianos tienen también otra cosa también muy peculiar y es que hay festeros que nos vemos en el michi año y en agosto, en el michi año y en agosto y parece que nos estemos viendo todos los días. Desde luego que sí, es algo muy bonito y yo creo que eso lo hemos vivido en esta retransmisión de la entrada mora. Vamos a hacer una cosa, te voy a preguntar que me des, ya que estamos en un ámbito periodístico, yo sé que te voy a sacar de tu ámbito, que me des un titular de esta noche, pero para que tengas tiempo para pensarlo vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos para despedir esta retransmisión y hacer un análisis de todo lo que hemos vivido aquí en Tele Elche cuando son las 11 menos 10 de la noche. Una pausa y volvemos. Desde el Partido Socialista de Elche queremos desearos que disfrutéis las fiestas de agosto de este año. Durante dos años no hemos podido hacerlo debido a la pandemia y las fiestas son motivo de reencuentro con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Es momento de celebrarlo con la familia, con los amigos y amigas, con la gente a la que queremos. Disfrutar plenamente de las fiestas de agosto de este año. Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del Cohete Ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores número 37, zona Puertas Coloradas, y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47, en el Parque Francescantò. Dental Roca es tu clínica de confianza. Con tecnología avanzada. Especialistas en cada área. Cirugía sin dolor. Implantes en un día. Dental Roca. Nuestro paciente es nuestro mayor valor. Ven a visitarnos. Por fin celebramos nuestras fiestas. Disfrutemos, salgamos a las calles, viviremos con los desfiles de moros y cristianos, divirtámonos en la charanga junto con las comisiones de fiestas, contemplemos las preciosas obras de pobladores y disfrutemos de nuestra nid del alba para culminar estos días emocionados viendo coronar a la mare de Eubo en el Misteri. Tenemos unas fiestas grandiosas, tan grandes como el alma de los ilicitanos. Felices fiestas de agosto a todos. Piscinelia. Son ya 16 años de experiencia en el mantenimiento de comunidades, piscinas y limpieza de empresas. Proponemos soluciones innovadoras y sostenibles. Contáctanos en piscinelia.es y en el teléfono 696 53 63 53. Ya está aquí la alborada. Y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo. Tracamán. En La Traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más para celebrarlo por todo lo alto. Y para los más pequeños, también los mejores petardos. Bombetas, bengalas, truenos, americanos. Estamos en la Casa Azul. Y en latraca.es En Ribera sabemos lo importante que es tu salud. Hospital Universitario del Vinalopó. Un centro público con 50 especialidades y servicios a tu alcance y sin tener que desplazarte a Alicante. Si no quieres esperar meses para tu consulta o intervención quirúrgica Infórmate en el 96 667 9611. Hospital Universitario del Vinalopó. Elige Ribera. Salud responsable. Siéntete mejor con tu cuerpo. En Clínica CAM llevamos 8 años de experiencia. Medicina estética, tratamientos faciales y corporales, traumatología, medicina general y familiar. Clínica CAM. Primera consulta en medicina estética gratuita. Te esperamos en Reina Victoria, número 21, Elche. Síguenos en redes sociales Clínica CAM. Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones. Desde el bautizo hasta el colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche. Calzados Rodríguez. Especialistas en calzado infantil y para toda la familia. Ferretería la llave se reinventa. Nueva imagen. Nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería la llave. A por otros 100 años más. Ferretería la llave. Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com El paraíso está más cerca de lo que piensas. Conviction Beach Club. En la playa del Carabasí. Elche. ¡Qué tranquilos estamos! Por fin nos hemos decidido a poner alarma en casa. Y en Domosegur nos han dado una solución para lo que necesitamos. Y es que en Domosegur son especialistas en domótica y seguridad. En alarmas y en cámaras de vigilancia. Domosegur. Óscar Spla8. En Elche. 966671898 El Rey de la Fibra con las fiestas de Elche. Somos la única empresa de fibra óptica que llega a todas las pedanías y a todos los barrios. Puedes encontrarnos en Avenida de Alicante 79, en el Centro Comercial Lallup y en La Hoya. El Rey de la Fibra os desea felices fiestas. Saludos en directo. Continuamos aquí en la Plaza de Bais. Ahora mismo faltan dos minutos para llegar a las 11 de la noche. Como ven, la Plaza de Bais poco a poco se va vaciando. Aunque nosotros en este set lo vamos llenando de amigos. Porque junto a Paco García, que ha estado con nosotros. Durán Paco Martínez, que ha estado con nosotros. Voy a cambiar los apellidos completamente esta noche ya. No pasa nada. Tenemos a Carlos García con nosotros, quien es el presidente de la Hermandad del 1 de Mayo de Jaca. Nuestros amigos de Jaca, nuestros hermanos de Jaca, que en este 2022 nos acompañan aquí. Gracias por estar en Direct Intel Edge. Gracias por recibirnos, por supuesto. Bueno, sabemos que hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo en Jaca. Porque hemos visto las estadísticas de redes sociales y en el Facebook Live nos sale que hay gente ahora mismo conectada en Jaca. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tengo familia que me está viendo ahora mismo. A ver, lo seguimos. No solamente ahora, todos los años estamos con vosotros. Aquí o allí, pero luego estamos siempre con nuestros hermanos de Elche, por supuesto. Bueno, ¿cómo has visto la recuperación de las fiestas después de dos años en los que no hemos podido disfrutar del sonido de los timbales en la calle? Bueno, pues yo creo que es un poco igual aquí en Jaca que aquí en Elche, ¿no? La gente tenía muchas ganas. Hemos estado estos dos años con lo que yo decía, la peste del siglo, de este siglo, ¿no? Así como en Jaca hace muchísimos años, hace cientos de siglos, cientos de años, perdón, se suspendió por alguna peste, pues nos ha pasado parecido, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la gente tenía muchísimas ganas. Igual ha visto aquí, ha visto la gente con muchísimas ganas ahí a la calle de disfrutar. Y nos pasó también igual en Jaca, ¿no? Que disfrutamos a tope, sobre todo la gente, los que tenían muchas ganas, y de muy buen rollo hablando así, ¿no? O sea, con muchas ganas de disfrutar, sin problemas y de volver a estar, ¿no? Y bueno, pues una vez cuando hemos llegado aquí a Elche, la verdad que ha sido encantador. Después de dos años y pico sin poder estar con vosotros, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestra gente, con nuestros amigos. Y también recibidos como siempre, bueno, pues una gozada, una gozada volver a estar con vosotros. ¿Cuántos habéis venido de Jaca a Elche en esta ocasión? He estado solamente en un venido ocho, porque lo que es el intercambio que hacemos con más gente, se supone que teníais que haber venido vosotros a Jaca en el 20, se suspendió, y lo que vamos a hacer es intentar recuperar todo esto para el año 23, ¿no? Con que el año que viene os esperamos a mucha gente en Jaca con los brazos abiertos, como siempre, para que podamos recuperar aquello que dejamos colgado en el año 2020. Y pues lanzamos aquí propuesta, sí que cae, cae, de por qué no retransmitir en teleels las fiestas del primer viernes de mayo. Pues por mí encantado, yo creo, habrá que hablar con protocolo y demás, pero bueno, siempre que sea para el bien de las fiestas y para potenciar nuestro hermanamiento, tanto de ciudades como de asociaciones, ¿no? Porque hay que recordar que no solamente están hermanados las ciudades en sí por los ayuntamientos, sino la Asociación de Modos y Cristianos de Elche con la hermandad el primer viernes de mayo, ¿no? Fue posterior, pero bueno, yo vengo a Elche poco más del año 80, 83, 84, y tengo muy buena gente y muchos buenos amigos que conservo y que hay que seguir potenciando, por supuesto. Bueno, luego nos quedamos hablando y vemos exactamente cómo hacemos lo de la retransmisión. Hemos visto un boato, el que nos ha presentado Westes del Califa, en el que ha hecho un recorrido, un paseo por Iles, un paseo por Elche, que es como se llamaba el nombre de nuestra ciudad, cuando se asentó por primera vez aquí en esta zona Los Árabes, y nosotros que lo hemos vivido desde otra perspectiva, porque somos de aquí, conocemos la puerta de Guarnamar, conocemos la calaforra, conocemos el mercado, pero para alguien que no es de aquí, que viene a visitar nuestras fiestas, ¿cómo ha sido ese recorrido por las calles musulmanas de Iles? ¿Cómo lo has visto? Ha sido precioso, ha sido todo lo que eran patios, ¿no? Sitios de compra, mercados, todo lo que había en aquel tiempo, ¿no? Y aparte de lo que ha sido, yo lo que sí que he visto, ha sido más dinamismo en el desfile. Es verdad que el año 19 hubo, pues no sé por qué problema, pero se hizo un poco lento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que creo que este dinamismo también vale la pena, ¿no? Que la gente, nos pasa también a nosotros allá, que no se haga pesado, ¿no? Sino que todo vaya funcionando bien. Y yo es el punto que he visto muy bonito para este año. Aparte de todo, por supuesto, del boato, de los capitanías, que bueno, la capitanía, que es precioso el trabajo que lleva. Carlos, muchísimas gracias por estar en directo aquí en Tele-Elch, en el tele-elch.es, y en el Facebook Live de Tele-Elch. Y por muchos años más viéndonos en Elche y en Jaca. Por supuesto, ahí os esperamos para el año que viene y que sigamos con este hermanamiento, que es un placer estar con vosotros. Pues muchísimas gracias, te dejamos ya que voy con tus compañeros que están ahí esperándonos en la otra parte de la plaza y los vemos en pantalla. Gracias. Y nosotros nos quedamos con Paco. Te preguntaba antes de irnos a publicidad un titular de La Noche. Vamos a ver, yo creo que el titular que yo diría es... Hemos vuelto a soñar. Hemos vuelto a soñar. Me gusta, me gusta su titular. Eso es lo que yo he sentido con la vuelta de las fiestas de Moros y Cristianos. Lo que acaba de decir Carlos, que tú y yo hemos comentado también cómo nos había parecido la entrada y yo he anotado lo de potente y rápido y tú has dicho, no, dinámica. Efectivamente es lo que ha dicho también Carlos, ha sido muy dinámica. Pues desde aquí le vamos a dar la enhorabuena a todos los organizadores de este boato de huestes del Califa y también a la asociación festera de Moros y Cristianos por esas decisiones que han tomado en este 2022, tanto de dinamismo del recorrido en sí, como por ejemplo la plaza como la hemos visto con esos cobertores, que ha quedado preciosa. Paco, vamos a poner aquí el punto y final a la retransmisión, recordando a la gente que mañana a las 10 de la noche vamos a estar en directo desde Tras Palacio para la retransmisión, para ver primero la Embajada del Moro y después la Reconquista, la Embajada del Cristiano. Y que volveremos aquí a este set de la Plaza Bikes el próximo miércoles con la entrada cristiana, cuando te veamos desfilar. Muy bien, iré en homenaje a nuestro amigo Juan Sempere Calvo, pues empujando el cañón. Es una cosa que hemos, la Filatio Diego, los veteranos que quedamos ahí, hemos decidido rendir un homenaje a un festero que ha dado todo por la fiesta y lo hacemos con mucho gusto. Intentaré no emocionarme cuando paséis por delante del set de TLE. Muchas gracias a TLE por el trabajo que hacéis, vosotros y todas las televisiones, pero muchas gracias. Y bueno, espero que os haya servido mi modesta intervención aquí. Claro que sí, además hemos aprendido mucho y te agradezco que hayas compartido con nosotros esos pequeños detalles que a veces son los importantes y los que yo puedo aportar la parte a lo mejor más histórica, pero ese conocimiento, ese puntito, ese saber reconocer la marcha, Paco, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Igualmente te digo. Y nosotros ponemos aquí el punto y final a la retransmisión, agradeciendo a todo el equipo de Vórtice Media, a José María Rubio y a Antonio Torres desde Teleelch por hacer posible esta retransmisión, recordándoles mañana a las 10 de la noche, aunque esta retransmisión la pueden ver ya en nuestra página web teleelch.es. Hasta mañana. ¡Qué tranquilos estamos! Por fin nos hemos decidido a poner alarma en casa y en Domosegur nos han dado una solución para lo que necesitamos. Y es que en Domosegur son especialistas en domótica y seguridad, en alarmas y en cámaras de vigilancia. Domosegur, Óscar Esplá 8, en Elche, 966671898. Por fin celebramos nuestras fiestas. Disfrutemos, salgamos a las calles, viviremos con los desfiles de moros y cristianos, divirtámonos en la charanga junto con las comisiones de fiestas, contemplemos las preciosas obras de pobladores y disfrutemos de nuestra nid del alba para culminar estos días emocionados viendo coronar a la mare de Evo en el Misteri. Tenemos unas fiestas grandiosas, tan grandes como el alma de los ilicitanos. Felices fiestas de agosto a todos. El paraíso está más cerca de lo que piensas. Convicción Beach Club, en la playa del Carabasí, Elche. Ferretería la llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería la llave, a por otros 100 años más. Ferretería la llave, Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com Los niños están en continuo crecimiento y un buen calzado es muy importante. En Calzados Rodríguez son especialistas y encontrarás más de 300 modelos para todas las edades y ocasiones. Desde el bautizo hasta el colegial y también calzado para toda la familia. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche, Calzados Rodríguez. Especialistas en calzado infantil y para toda la familia. Desde el Partido Socialista de Elche queremos desearos que disfrutéis las fiestas de agosto de este año. Durante dos años no hemos podido hacerlo debido a la pandemia y las fiestas son motivo de reencuentro con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Es momento de celebrarlo con la familia, con los amigos y amigas, con la gente a la que queremos. Disfrutar plenamente de las fiestas de agosto de este año. Siéntete mejor con tu cuerpo. En Clínica CAM llevamos 8 años de experiencia. Medicina estética, tratamientos faciales y corporales, traumatología, medicina general y familiar. Clínica CAM. Primera consulta en medicina estética gratuita. Te esperamos en Reina Victoria, número 21, Elche. Síguenos en redes sociales Clínica CAM. Ya está aquí la alborada. Y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo, Tracamán. En la Traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más, para celebrarlo por todo lo alto. Y para los más pequeños, también los mejores petardos, bombetas, bengalas, truenos, americanos. Estamos en la Casa Azul y en latraca.es. Piscinelia, son ya 16 años de experiencia en el mantenimiento de comunidades, piscinas y limpieza de empresas. Proponemos soluciones innovadoras y sostenibles. Contáctanos en piscinelia.es y en el teléfono 696 53 63 53. El Rey de la Fibra con las fiestas de Elche. Somos la única empresa de fibra óptica que llega a todas las pedanías y a todos los barrios. Puedes encontrarnos en Avenida de Alicante 79, en el Centro Comercial Lallup y en La Hoya. El Rey de la Fibra os desea felices fiestas. Después de dos años de restricciones, por fin este verano vamos a poder disfrutar de unas fiestas patronales con todo su esplendor. Por eso desde Ciudadanos os deseamos felices fiestas. Dental Roca es tu clínica de confianza. Con tecnología avanzada, especialistas en cada área, cirugía sin dolor, implantes en un día. Dental Roca, nuestro paciente es nuestro mayor valor. Ven a visitarnos. Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores número 37, zona Puertas Coloradas y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47, en el Parque Francescanto. Retransmisión ofrecida por Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica Camp, Pirotecnia La Traca, Piscinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntamente Elche.